De momento una olla con agua al fuego, simplemente agua, ahora le iremos añadiendo cosas y una sartén que de momento está completamente vacía. Las dos herramientas que vamos a necesitar. Aquí vamos a hacer los higaditos con su salsa y tal y allí vamos a servir los tallarines. ¿Que se puede utilizar espaguetis? Pues sí, claro, pero a mí me gustan más los tallarines y pocos tallarines. Ya sabes, cocina para mí, para mi hijo, para mi hijo y para mí, como prefiráis decirlo. Entonces lo hacemos a nuestro gusto. A partir de ahí, vosotros ponéis vuestro granito de arena en hacerlo a vuestro gusto y de vuestra familia. Vamos con ello. Un poco de sal, o bastante sal, mejor dicho, al agua y un cheloncito de aceite. Encendemos los fuegos. Y vamos a empezar. Aceite más o menos caliente. Y aquí tengo picado, ajo, tres ajos. Más que picado los he machacado y ya está. Tengo aquí una cebolla mediana picada más o menos pequeña, un trocito de pimiento rojo y un trocito de pimiento verde picadito. Todo a la vez para dentro. Y que se nos vaya haciendo a fuego lento y que prácticamente todo se nos vaya cayendo. Como pueden ver, el aceite está frío, frío, frío y el fuego está al mínimo. Que se vaya haciendo tranquilamente. No hay prisa. Esto ya se ha hecho. Lento, lento, lento. Suave, suave. El agua empieza a hervir. Unos 250 gramos de tallarines. La bolsa de 500 gramos es más o menos la mitad. Hace 5 minutos que he puesto a hervir los tallarines y vamos a probar cómo están. Si se dejan. Están un pelín de nada duros. Un pelín de nada. No te creas que mucho, ¿eh? Hace 5 minutos y medio. Vamos a dejarlo un minutito escaso más. Y aquí delante tenemos la verdurita. Le he añadido una hoja de laurel. Que también se nos va haciendo. Y ya casi, 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 casi también le vamos a poner los higaditos. Voy a esperar un poquito a sacar los tallarines. Voy a parar un poquito a sacar los tallarines y pondremos los higaditos. Un minutito escaso. Por ya sacados del fuego los tallarines, medio kilo de higaditos para adentro. Yo voy a hacer medio kilo. La verdad es que con 300 gramos basta, pero como voy a hacer dos platos a la vez, por eso pongo medio kilo. Ahora sí podemos subir un poco el fuego. Los higaditos los he troceado a tamaño bocado. Los veis un poco grandes, pero es que reducen, ¿eh? Esto ya es el tamaño en que los cortéis. Un poco de pimentón. Romero. Y orégano. Una removedita. Está bastante crudo todavía el hígado. El hígado. Estará crudito el hígado, pero no veas como sube el aroma. Los hígados ya empiezan a estar bastante avanzados, pero aún no están, ¿eh? Cucharadas de tomate troceado y otra cucharada más. Que se nos haga un poco de tomate y se nos irá terminando el hígado. Y ya podemos empezar a añadir otros ingredientes. Los hígado ya empiezan a estar casi, casi comestibles. Medio vaso de vino blanco Para adentro Vamos a dejar que se evaporen los alcoholes Tres minutitos escasos Un poquitín de harina Apenas nada Podéis ver, he puesto muy poca Lo justito, justito Para que nos haga una salsita Medio vaso de agua Retiro el laurel Para que no esté después Que no lo quiero ver No lo quiero ver en el plato Y esto lo tengo a fuego mínimo ahora mismo Que se termina de hacer Y seguiremos con la receta Tres minutitos, cuatro minutos Han pasado cinco minutitos escasos Y aquí ya tenemos Nuestra salsita Lista Sal Sabéis que la sal siempre la pongo al final Y así podemos freír y no hervir Porque la sal provoca agua Ahora ya Fuego apagado Y vamos a untar el plato Habíamos terminado los hígado Pero nos queda por hacer Los cacarines Que ya los tenemos servidos Pero Un poco de aceite Le podríamos añadir unos ajos En algunas recetas Os recomendaría que añadieseis ajos Pero Como la salsa ya tiene su potencia No le voy a añadir ajos Esperemos que el aceite esté bien caliente Y Tallarines para adentro Cambia totalmente Servir unos tallarines O unos espaguetis Simplemente hervidos O hacer este paso Este paso no lleva nada de tiempo No cuesta nada Cambia totalmente Pues aquí tenemos Este espléndido Higadito de pollo Con tallarines Una maravilla Bueno pero con ganas Y tenemos La versión tapita